Con la montaña de este amor inmenso Con la llanura de tu vientre hermoso Con el camino de tus ojos lindos Yo voy soñando poquito a poco Pero yo sé que con mi melodía Y mi canción te voy a seducir Para que vengas a vivir conmigo Porque yo te voy a hacer feliz Tú sabes bien que yo te estoy queriendo Tú sabes bien que yo te estoy amando Y esta fiebre de amor que siento Ya ha ido creciendo y me está quemando Tú sabes bien que lo cambiaste todo Desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que toda mi vida Siento que yo te estoy besando Siento que eres de mi vida Siento que mi felicidad Siento que de cualquier modo Siento que yo te voy a amar Si tú lo cambiaste todo Es todo para mí Te importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Si tú lo cambiaste todo Es todo para mí Te importa pero ni modo Seguiré pensando en ti Sí, yo te voy a amar Sí, yo te voy a amar Sí, yo te voy a amar Tú no querías bomba, coge bomba Si tú lo cambias de todo, es todo para mí Me torta perónimo, seguiré pensando en ti Si tú lo cambias de todo, es todo para mí Me torta perónimo, seguiré pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que este amor inmenso ya, ya, ya me está quemando Siento que estando a tu lado Siento que vivo la ilusión Siento que el enamorado Siento que en busca de amor Si tú lo cambias de todo, es todo para mí Me torta perónimo, seguiré pensando en ti Si tú lo cambias de todo, es todo para mí Me torta perónimo, seguiré pensando en ti Rosario, Rosario Síguelo, síguelo, síguelo ¡Rosario!